A partir de este lunes 21 de junio, 20.000 niños y adolescentes regresarán a sus aulas presenciales bajo el modelo de alternancia. Con esta decisión, Cali se convierte en una de las primeras ciudades del país en retornar a la presencialidad de manera paulatina. Muchos niños, jóvenes y padres de familia estarán hoy ultimando los detalles para dejar listos uniformes, útiles y loncheras, pues a partir de mañana sus aulas, bibliotecas y espacios para el descanso los recibirán con las puertas abiertas. 20 instituciones educativas de Cali son las que empezarán a incorporar esta modalidad, lo que significa que algunos días los estudiantes deberán cumplir con sus actividades académicas de manera presencial y otros días de manera virtual. Sin embargo, el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, afirmó que en la tercera semana de julio las instituciones educativas de la ciudad regresarán a la presencialidad total. Cada una de las instituciones educativas está preparada y en cumplimiento con los protocolos de bioseguridad para recibir a los estudiantes. Asimismo, cada institución decidirá de manera autónoma cuáles serán los grados, edades y días que aplicarán las jornadas de alternancia.